El municipio de La Dorada sigue fortaleciendo el apoyo a los diferentes grupos poblacionales y brindando la atención necesaria para promover el empoderamiento de los colectivos y una de las iniciativas más sobresalientes es el trabajo que se viene realizando con la comunidad LGTB. Gays, lesbianas, bisexuales, heterosexuales, mamás, papás, hermanos y un largo etcétera se congregaron frente a la Catedral Nuestra Señora del Carmen para participar en este primer encuentro cuya meta fue celebrar la diversidad sexual social, étnica de pensamiento, de identidad y de expresión. Al finalizar la caminata, los asistentes fueron testigos del concurso de talentos que cerró con broche de oro esta fiesta. Sneijder Jiménez, Cristian Ramírez y Johan Ballesteros ocuparon los tres primeros lugares en la competencia gracias a su sobresaliente talento y demostración en belleza capilar, baile y manicure respectivamente. Además, los juegos, concursos y diversión hicieron de la noche un encuentro que ninguno podrá olvidar. Adicionalmente, la división ubicó un stand para que los asistentes tuvieran acceso a pruebas rápidas de VIH realizadas por profesionales de la salud, esto con el fin de facilitar el acceso a este servicio y recordar que las enfermedades de transmisión sexual no son exclusivas de la comunidad LGTB, tema que hasta hace años era considerado tabú entre la población hétero y homosexual. Asimismo, Adriana Ortiz, directora de la División de Asuntos Comunitarios, Inclusión Social, Etnia y Género, manifestó que en esta marcha la alegría propia de la celebración es una herramienta de lucha que ayuda a transmitir mensajes tanto hacia adentro como hacia afuera. El baile y el colorido son una herramienta para recordar que la comunidad LGTB sigue trabajando por lograr una igualdad de derechos y, sobre todo, que cuentan con el apoyo gubernamental por parte de la Administración Municipal. Se está sumamente satisfecho con el trabajo realizado, con la respuesta a la convocatoria y especialmente con el respeto que demostró la ciudadanía durante todo el recorrido hasta llegar a la sede comunal del barrio La Magdalena.